Antes de salir al escenario, tengo como una serie, si los quieres llamar, como rituales. Soy súper nerviosa, tengo pánico escénico incluso. Tengo que tener una preparación para salir al escenario, por ejemplo, vocalizar. A lo mejor no con un piano como a mí me gustaría, pero trato de estar, te digo, haciendo ciertos ejercicios mientras me maquillan, mientras me cambian, porque siempre estoy corriendo y siempre te agarran las prisas. Obviamente nos pongo nerviosos y lejos de ofrecerle al público o al cliente el solo rentar el equipo, nos comprometemos con ellos. El sentir, cómo logramos transmitir esa interpretación del artista, esa puesta en escena al público.